Muy buenas a todos golondrinos, hoy os voy a enseñar un mando nuevo Un mando que tiene más años que el Amohama, es de PC exclusivo, de Logitech Es el Wingman Precision de Logitech, así que bueno, vamos a darle Le faltan muchos botones, como comprobáis, no tiene ni SELF, ni STAR, ni WR, ni L Es un asco, y bueno, hoy ya estoy desde el nuevo PC, así que vais a ver un poco Ostras, como se ve esto, no? A ver, mira, mira, a ver, controla no se controla mal, lo que pasa es que es muy raro, tío Se me hace muy grande, tío, se me hace muy grande El mando tiene muchos años, eh, el modelo original de este mando es del 99, eh Del 99, guau, la verdad es que es un mando buenísimo, tío A ver, es cómodo, pero es muy ancho, se me hace muy ancho a las manos A ver, no tan ancho como el primer mando de la Xbox original Que será directamente lo más incómodo que se puede echar a alguien a la cara El primer mando de la Xbox original, el segundo ya molaba, pero el primero no me gustaba nada, tío O sea, era muy bonito, muy icónico, pero es incómodo Lo que se suele decir, incómodo, un poco Bueno, y aquí como veis, es que este se me hace muy grande, tío O sea, no sé, un mando para comparar El de GameCube, por ejemplo, es que mira, el de GameCube parece enano a su lado El de GameCube parece pequeño, tío, mira, parece enano, tío Y no es un mando pequeño, precisamente el de GameCube Joder, increíble, tío O yo qué sé, el mando clásico de Wii Es que el mando clásico de Wii es una enanez, tío, imagínate, mirad, tío Es enano O sea, vamos Mando clásico de Wii Madre mía, qué mítico, tío Voy a ir a toda hostia, eh Bueno, se me hace un poco incómodo con este mando Todo debo decirlo, a ver cómo hago yo ahora para traspasar aquí A ver si se me da No, con este mando no se me da, eh ¡Oh, pues sí, se me dio! ¡Hostia, qué bueno! Pensé que no se me daba con este mando, eh Este mando es bastante... Anti-ergonómico, eh Sí, bastante anti-ergonómico ¡Wow! ¡Qué pro, ¿no? Vale, voy a ir a toda hostia para acabar el nivel Y que quede en el vídeo registrado ¡Wow! Es que se me hace muy incómodo Quiero que comprobéis una cosa conmigo ¡Uf! ¡Qué luz, ¿no? Mirad De input lag no anda mal, eh El modelo original de este mando es del 99, eh Esta fue una revisión que sacaron del mando con USB Pero es un mando del 99, eh ¡No! ¡Joder!